Dios bendiga la audiencia en esta tarde maravillosa que el Señor ha permitido para cada uno de nosotros que saluden el amor de Jesucristo, la pastora Lourdes Arce, por la gracia y misericordia del Señor. Señor, estamos en la 175 de la West Street en Bristol, con Eric conocen antes queremos recordarte que si todavía no le ha dado seguir a nuestra página, debe seguir, active las notificaciones, deje un mensaje para como este mensaje mucho más usted pueda recibir en esta tarde, gloria a Jesús, vamos a traer un tema, amén, por qué debo de vivir en el Espíritu, gloria a Dios, amén. El vivir en el Espíritu es vivir una vida a la manera de Dios, amén. Dice la Biblia, gloria a Jesús, que debemos de andar como Cristo anduvo, gloria al Señor, tener el carácter que Cristo tuvo, gloria a Dios. Y vivir una vida lo más posiblemente, amén, a la altura, a la forma, gloria a Dios como Cristo fue, amén, caminó, se condujo, gloria a Dios vivir una vida caminando en lo sobrenatural, una vida, amén, completamente desligada, amén, a lo que sea, amén, cualquier deleite carnal, mundanal, aquello que nos desenfoque de lo que es vivir una vida en el Espíritu. Ahora, gloria a Dios, mira lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, amén, acerca de vivir en el Espíritu, amén, por qué debo de vivir en el Espíritu, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Si usted va a saber que una persona es espiritual, amén, te va a hablar de cosas del Espíritu, de las cosas de la iglesia, amén, no es que no hablemos de algún tema, amén, que sea fuera de lo que es la iglesia, amén. Pero todo lo que redunda alrededor de esa persona, amén, me va a importar más las cosas celestiales que las cosas terrenales, amén. Gloria a Dios, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, que lo que está por dentro de mí, amén, es lo que yo voy a estar todo el tiempo, amén, proyectando o exteriorizando, amén. Porque mis palabras van a decir qué es lo que yo alimento a diario, o alimento el Espíritu, o alimento la carne, gloria al Señor, y hay una enemistad, amén, entre la carne y el Espíritu, gloria a Dios. Y estas se oponen, como dice la Biblia, entre sí, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, amén. No estamos hablando de la muerte física en el momento, claro, que hay cosas que nos pueden llevar a una muerte porque, pues, la mano de Dios venga de repente, amén, por castigo, por algo trágico que usted realizó, amén. Porque la Biblia dice que hay pecados de muerte, que por los que igual les aconsejo que ni se ore ni se pida, gloria a Dios. Pero estamos hablando de la muerte espiritual, amén, gloria al Señor. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La Biblia nos dice por qué es necesario que en los negocios de nuestro Padre, amén, nos convenga estar, gloria a Dios. O sea que es mejor estar en los negocios del Señor, en las cosas del Espíritu, en la lectura, en la prédica, gloria al Señor. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí viene el detalle primordial. Y los que viven según la carne no pueden, no pueden, no pueden agradar a Dios. Una vida, amén, que viva, amén, manifestando los deseos de la carne, amén. Las sobras de la carne todo el tiempo se manifiesten, no va a agradar a Dios. Una cosa es que usted, amén, no pensó fallarle al Señor y en nuestra humanidad, amén. Nosotros, pues, le fallemos, sea con una palabra que no sea una verdad o tal vez algo que pasó por su mente. Pero usted no lo planificó, gloria a Dios. Y la Biblia dice que tenemos a Jesucristo como abogado, amén, para interceder por nosotros, gloria a Dios. Pero los que practican, amén, las sobras de la carne, gloria al Señor, no agradan a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. O sea que nosotros tenemos que alimentar lo espiritual. Si alimentamos lo carnal, lo carnal va a crecer en nosotros. Pero si alimentamos el espíritu, lo espiritual va a seguir creciendo, amén, en nosotros. Hasta la estatura de un varón o una mujer perfecta. Porque, amén, el anhelo del Señor es nuestra santificación. Que nos limpiemos de toda inmundicia. Gloria a Dios. Entonces, para poder vivir una vida, amén, en el espíritu, tenemos que negarnos a nosotros mismos. A nuestros deseos, a nuestros anhelos. Gloria a Dios. Y tratar de vivir una vida, amén, caminando con una mentalidad, mi ciudadanía, que aunque estoy aquí en la tierra, es temporera. Gloria a Dios. Pero mi morada celestial va a ser permanente. Gloria a Dios. O sea que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra. Gloria a Dios que lo que usted pueda poseer o adquirir o tener, disfrútelo. Pero recuerde que tu ciudadanía es allá arriba en los cielos. Tú eres celestial, tú eres de los cielos. O sea que entonces nosotros tenemos que practicar aquí, vivir una vida, amén, lo más posible, en agrado al Señor. Buscar las cosas del espíritu, en mantener mi mente. Como dice Pablo, gloria al Señor, renovados en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia porque la batalla empieza en la mente. Gloria a Dios y usted decide si usted le da rienda suelta a sus pensamientos o no. Entonces, para poder vivir una vida en agrado al Señor y en una vida, amén, sometida. Y lo más importante en el espíritu, tenemos que dejar de ocuparnos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Más ocuparse del espíritu es vida y paz. No te ocupes con las cosas de la carne. No le des rienda suelta a los pensamientos negativos. No le des rienda suelta, amén, aquellos impulsos, aquellas palabras que posiblemente llegan a tu mente para explotar. Amén. Como uno dice, como un psiquitraqui. Gloria a Dios. No, tú tienes, amén, dominio propio de parte del Señor y tú vas a sujetar tu pensamiento, amén, tu conducta, tus emociones, amén, tu carácter. Gloria a Dios. Lo vas a sujetar al espíritu. Gloria al Señor. Le vas a decir, carne, estate tranquilita. Gloria al Señor porque ya no te ciñes tú, te ciño yo. Y sobre mí está Cristo que me ciña a mí. Así que yo te mando a ti. Tú no vas a hacer lo que tú quieras. Gloria al Señor porque tenemos que vivir una vida para agradarle al Señor. Así que se puede, amado, amén, vivir todo el tiempo con una mentalidad espiritual pensando en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. Recuerde que en cualquier momento, amén, nosotros nos vamos, la iglesia será levantada, seremos arrebatados con Cristo en las nubes. Gloria al Señor y todo lo que se quede aquí será desecho, será pulverizado. Amén, desaparecerá. No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Así que tu ciudadanía está en los cielos. Así que en esta tarde maravillosa puede dejar su petición, deje su mensaje, deje un like, amén, su petición por lo que quiere que estaremos orando, amén. Y toda la gloria será para nuestro Dios. Recuerde activar las notificaciones, deje un mensaje, un like, amén, para que este mensaje también pueda ser de edificación a otro. Y compártelo en sus redes, en su Facebook, amén, en TikTok, donde sea, en Instagram. Gloria al Señor para poder llegar a más vidas y que las vidas sean tocadas por el fabuloso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado le amado muy grandemente, un saludo a la distancia, un abrazo a la distancia. Y que tengan linda tarde y que Dios te bendiga.